Hola mugristas del canal random Aquí está Thrawn, el puto amo Acompañado del puto perdedor, el pimpinelo Mira que cara, mira que puta cara En fin, aquí estamos para enseñaros a ser El número uno haciendo retos en internet Cada equis tiempos sale en moda El reto de tirar la botella El manequín challenge Si ríes pierdes, reto a canela Cosas de estas, vamos Entonces lo que vamos a hacer para hacer un tutorial guapo Va a ser coger a un tonto Y explicarle como ser el mejor haciendo retos Y voy a llamar a, yo que sé, al tonto este número uno Si, en total Aquí le tengo Mayor tonto que existe, a ver A ver, ¿quién será? ¿Me está llamando a mí? ¿Por qué me llama a mí? En este es el tío más tonto que existe Cuanto más perjudicial sea para tu salud O más tonto sea, más de moda se pondrá el reto Hace tiempo hicimos un vídeo Sobre retos absurdos de internet Y pusimos, por ejemplo, el Ice Bucket Challenge Que consiste en tirarse un cubo de agua helada por la cabeza Yo para esto al Pimpinelo le tiré hielo directamente ¿Qué? ¡Pero si hay hielo! Vale, pues más frío que esto Y luego el cubo Pero, ¿qué reto podemos hacer ahora Que haya estado de moda recientemente? ¡El reto de la botella! ¡El reto de la botella! Bueno, Pimpinelo, pues este reto consiste en coger una botella Tirarla por los aires con líquido dentro de la botella Y que caiga de pie Pff, tío, eso es muy fácil, venga, venga Sí, sí, venga Mira, mira, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Qué listo! Pero así no es satontao La tienes que lanzar y que dé vueltas en el aire Y que luego caiga así Y cuando caiga de pie tienes que hacer esto ¡Oh! Sí, eso es ridículo ¡Esta de moda y lo haces y punto! Venga, dale, inútil Nada, tío Nada, este es imposible, tío Pues claro que es imposible Tiene que ser difícil Por eso se llama reto Porque es difícil ¡Sos mugroso! ¡Eh, chavales! ¿Qué tal? Todo bien, todo en orden Diga a mí, ¿qué me importa? A ver, lo que pasa a vosotros dos Soy dos pedazos de mierda líquida Pero grandes Así como dos montones de mierda ¿Qué coño hacías debajo de mi mesa? A ti qué coño te importa, gilipollas Deja, esto os lo va a enseñar a hacer un profesional Sí, sí, claro, claro Un puta profesional Vosotros sois dos mierdas Son dos mierdas ¡Mierdas! Lo que pasa, imbéciles Es que no sabéis hacer el giro de muñeca exacta Y hacer el efecto trambólico ¿Qué es lo que os pasa? Que no sabéis hacer un efecto trambólico Y se os va a la puta a botella Os voy a enseñar cómo se hace bien ¡Atenso! Que solo voy a verlo en una sola vez ¡Reto de golpearle al gilipollas con una botella! ¡Superado! Bueno, pues como el gilipollas de Ahorrestop se ha llevado la puta botella Pues nada, no podemos hacer nada Así que, otro reto ¡Vamos a llamar a Satanás! No, 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 no Que no me llevo bien con el diablo ¿Qué pasa? En el infierno no aceptan calvos Gordos, viejos No aceptan nadie de tu caraña ahí abajo No sé, pero no me llevo bien conmigo ¡Pimpinelo, déjate de tonterías! Esto es una llamadita muy tonta ¡No, no, no! ¡Desbloquead! ¡No, no, no! ¡Pero, Pimpinelo, tío! ¿Tú te crees que toda la gente que hace esto es de verdad? ¿Tú te crees que llaman al diablo? Y todo esto ¡Es mentira! Están engañando a sus suscriptores, Pimpinelo Lo voy a hacer yo delante Pa' que veas cómo funciona Pa' que veas que esto es mentira ¡Todo! ¿Ya ves tú? ¿Ya ves tú la gilipollez? Mira, el Nokia Vamos a llamar 616 Y llamamos, ¿eh? Atiende Y va a llamar Llamando al 616 ¡Uf! ¡Hostia, da tono, tú! ¡Uf! Claro, si es que este Nokia Atravesa dimensiones ¿Hola? ¿Quién es? ¡Coño, Satanás! ¿Qué pasa? Soy Thrawn Tu anticristo del canal random ¡Ah, Thrawn! ¿Y cómo estás, Pimpinelo? ¡Me cago en tu puta madre! Pero bueno, tú veo que tú también conoces al Pimpinelo Todos preguntando por él Pero tú le conoces también, claro Oye, se me ha ocurrido una idea Satanás Ya que los dos tenemos que aguantar al Pimpinelo ¿Qué te parece si tú te suscribes al canal random Y yo me suscribo a tu canal satánico? Sub por sub Like por like No fake 100% real Es que yo tengo canal de YouTube Si eso no vale para nada ¿Por qué? ¿Por qué a lo mejor me vayas tu puta alma? Vale, hacemos una cosa así intermedia ¿Vale? Para ponernos de acuerdo Tú te suscribes al canal random Que es gratis Y yo Te vendo el alma de Pimpinelo ¿Te parece bien? Es un pez injusto Acepto Venga Pues ya tenemos un mugroso más Bueno, han pasado 5 años desde que hablé con Satanás Uff Y bueno, tío Sigo viviendo en casa de mis padres Pero bueno, sigo teniendo pelo Que eso es lo importante A ver, chavales Bueno, tengo dos noticias que daros La primera Bueno, pues Pimpinelo ha muerto de viejo Estaba ya hecho polvo Y ha muerto ya para siempre Pero bueno, ya estaba mayor No se le podía hacer nada Y la segunda Es que ya soy el dueño total y absoluto Del canal random Así que chicas Podéis ir haciendo fotos ahí Guarronas Potentorras Y por sugerente Si me las vais mandando Pues para que yo os la vaya mirando Y para hacer Coño, suena el Nokia ¿Quién me llama? El 616 ¿Este número de quién me suena? No lo sé Vamos a ver ¿Hola? ¿Suele? Coño, Pimpinelo ¿Qué pasa? ¿Vendiste mi alma al diablo? Bueno, me dio un suscriptor Que tampoco era gran cosa Pero bueno, ¿qué tal? ¿Mal? ¿Cómo voy a estar? ¿Aquí? ¡Mal! ¡Vienen por mí! ¡Corre! ¡Húyete con los calvos! Tío, yo no sé de dónde ha salido Lo del asesino Es el mayordomo Nunca es el mayordomo ¡Joder! ¿Qué timo? ¡Pimpinalo! ¡Sí, es vivo! Sí, claro Es que por lo visto en el infierno No aceptan calvos Nos ha jodido Si es que eso es el mal Oye, pero Vamos a seguir ¿Y por dónde lo dejamos, no? Que aún no me sale el reto de la botella La madre que te parió Pues mira, Pimpinelo El reto consiste en coger una botella Con líquido dentro Lanzarla Y que caiga de pie Pero si eso es muy fácil Mira Es que ni así Ni así no lo haces Sin duda Perdón ¿Qué me ha reído? No te he río, no te he escuchado ¿Pero por qué lo haces bien? ¡Atontado! ¡Pimpinelo! ¡Pimpinelo! ¡Vamos a ver! ¡Hay que hacerlo mal! ¡Prr! ¡No me lo puedo creer! ¡Bravo! ¡Tres! Oye, no he pasado nada Lleva tres de tres Y tú cero Eres tan mierda Eres un verdadero mierda Y pines Es que yo no sé Que andaba a la porta Pero si yo he visto Vídeos de gente Que lo hace 20, 30 veces Y no me sale nunca ¡Mugroso! Porque supone un desafío ¡Toma! ¡Jódete! ¡En tu cara! Eso lo metemos también Toma Sí Porque es que no nos puede salir nunca A ver ¡Joder! ¡Tira otra vez! ¡Bien! Supone una dificultad ¡Sos mugroso! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Ay! Dios, qué entrada magética ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tío, la de toma falsa ¡Jajaja! ¡Madre Dios! Espera, salte un poco Que me estén dando los huevos Que está doliendo que... ¿Eh? Me parió mil millones de veces ¿Te he dado? ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¿Estás bien? ¡No, tío! ¡No! ¡Te metas! ¡No! ¡Que me ha asustado! ¡Que me ha asustado! ¡Hasta te da! Pero igual, si nos damos una hostia real, pues se aprovecha ¡Hostia! No, ¿estás bien? Sí, claro, hombre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!